Hola, nos encontramos en el restaurante El Olivo, y hoy preparamos un plato sabroso para esta Navidad, en Cell Digital. Saludos Chefs, ¿qué tenemos para el día de hoy? Muy buenos días, para el día de hoy nosotros tenemos una ensalada de quineos en escabeche con camarones. ¿Y qué ingredientes lleva? Pues mira, nuestra ensalada de hoy va a tener 3 libras de camarones, 3 libras de quineos en escabeche ya hervidos y cortados, 2 cebollas blancas enteras en corte yulián, vamos a tener media taza de pimiento piquillo en yulián, una cucharada de pimienta negra, media taza de aceite de oliva, media taza de vinagre, media taza de aceitunas mediterráneas, 2 hojas de laurel y 2 ajos laminados. Básicamente todos los ingredientes los vamos a poner en el sartén y los vamos a cocinar a fuego mediano para hacer nuestro escabeche primero. Vamos a empezar con un poco de aceite de oliva, esto se trabaja a fuego mediano, añadimos nuestra cebolla. El escabeche se debe hacer a fuego mediano para que la cebolla pueda soltar su jugo y pueda, todos esos sabores se puedan mezclar muy bien ahí en ese escabeche. ¿Y cuánto tiempo más o menos? El escabeche se puede cocinar hasta que la cebolla se mortigue como por algunos 15 minutos, 10 minutos. ¿Algún aceite específico? Mira, yo recomiendo siempre el aceite de oliva más saludable y el aceite de oliva pues tiene más propiedades, yo garantizaría esta receta con aceite de oliva. Mira Chef, ¿y por qué en los gumes, en los platos sirven poquitos? Siempre nosotros vamos a tratar de que lo que nosotros sirvamos en un plato sea del agrado de un cliente, no porque sirvamos mucha comida significa que va a ser bueno. Bueno, pues yo creo que esto ya está listo. Ok, perfecto, ya tenemos nuestros escabeche listos y ahora lo vamos a dar por terminado con nuestros guineos y nuestros camarones. Ok, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a, lo que se dice es acochar los guineos, es que se hierven los guineos con agua, un poco de sal y leche. Ya en este caso ya nosotros los tenemos previamente cortados y lo que vamos a hacer es que vamos a montar la salada. En el escabeche vamos a añadir los camarones, ¿me puedes ayudar por favor? Ok. Puedes añadir aquí dentro completo. ¿Todos estos ingredientes se consiguen en el supermercado? Sí, mira, en cualquier supermercado puedes conseguir guineos, podemos conseguir también camarones, podemos conseguir la cebolla, el vinagre, todos estos ingredientes son bien fáciles de conseguir y por eso vamos a hacer esta receta hoy. Este, ya nosotros tenemos nuestro escabeche que lo vamos a añadir aquí. Este plato sirve para aperitivo, para las fiestas, ¿no? Cuando nosotros tengamos nuestros invitados en nuestra casa, podemos ponerlo encima de la mesa para que todos nuestros invitados coman. También lo podemos servir como si fuera una ensalada. Vamos a añadirle cilantro también. ¿Y por qué decidí hacerlo con camarones? En esta ocasión nosotros queremos darle un toque más gourmet a esta ensalada y la vamos a hacer con camarones. Entonces vamos a utilizar una buena ensalada que sería la rúgula y teníamos también una lechuga más gourmet para que se vean más bonitas los colores. El escabeche es bien bueno hacerlo para utilizarlo al día siguiente porque los sabores se concentran. O sea que si vamos a nosotros a hacer un escabeche deberíamos hacerlo el día antes de la fiesta para que todos los sabores estén más sabrosos en nuestro escabeche. Vamos a poner lechuga de las dos, ¿verdad? Muy bien. Entonces a pasar a poner encima de nuestro plato, encima de nuestra ensalada, nuestro guineo en el escabeche. Nosotros podemos poner nuestro guineo en el escabeche abajo. No tenemos que llenar nuestro plato mucho. Cuestión de presentación. Nosotros vamos entonces a poner los camarones para que se vean arriba. O sea que si ponemos los guineitos abajo, entonces ponemos los camarones encima para que estos se vean. Y la gente sepa que tiene camarones también porque hay personas que son alérgicos. La presentación es muy importante. Muy importante, muy importante. Entonces para terminar vamos a poner un poco de pimientos rostizados arriba. Para entonces darle un poco de color a nuestro plato. Perfecto. Eso ya huele rico. Perfecto, gracias. Bueno amigos, ensalada de yinueve escabeche con camarones para esta Navidad. Gracias Chef y hasta la próxima.